Música Alumnas de Ingeniería Civil obtuvieron una beca para cursar parte de la carrera en la Universidad OTH de Alemania durante este año. Es una convocatoria que lanza el Centro Universitario Argentino Alemán. Hemos aprobado el proyecto nuestro para establecer una movilidad anual de tres alumnos que van tanto desde aquí a cursar estudios en la Universidad Técnica de Regensburg, la OTH, y vienen desde allá tres alumnos para cursar en nuestra universidad. Esto está planteado para la carrera de Ingeniería Civil y para poder acceder a la beca tienen que tener un 60% de las materias aprobadas y saber el idioma alemán al menos con un nivel B1. Las chicas que han sido seleccionadas ya tienen tres años de estudio de idioma alemán, es decir, requiere mucho tiempo de anticipación para trabajar sobre esto. Los cursos de idioma alemán se dictan aquí en la Universidad Nacional, en la Escuela para la Innovación Educativa, y anualmente ya desde el año 2013 de la Facultad se beca a alumnos de la Facultad de Exactas para que puedan estudiar alemán. Realmente es una beca que nos da todas las facilidades para que sin preocupaciones extras podamos nosotros realizar el viaje, podamos estar allá tranquilas y concentradas en dar lo mejor académicamente y que, bueno, esperamos que nos vaya muy bien para que podamos trasladarlo hacia nuestra querida provincia, hacia nuestra querida universidad y que sea para mejorar siempre la calidad educativa, el rendimiento académico de los chicos y, bueno, que se animen más chicos también a estudiar el idioma y a poder aprovechar esta oportunidad. Una vez que regresemos, poder transmitirlo a nuestros compañeros e incentivarlos para que ellos también puedan estudiar el idioma alemán, poder también aplicar a las becas, que el programa es un convenio durante cuatro años con posibilidad de renovar, entonces incentivar a los chicos a que estudien el alemán. La Facultad, como he mencionado antes, otorga becas para que sea mucho más sencillo y no tengamos que cubrir los gastos de lo que significa estudiar el idioma. Hay muchas expectativas y suponemos que todo lo que, la experiencia que vamos a tener va a ser todo positivo. Sabemos que ellos están muy avanzados en cuanto a ciencia, en cuanto a técnica. Aprovechar al máximo esta oportunidad y agradecer, agradecer el acompañamiento que hemos tenido durante todo este tiempo. En la Facultad de Ciencias Exactas se dicta el curso de ingreso con muchas expectativas por parte de los aspirantes. El curso de ingreso de la Facultad de Ciencias Exactas se viene desarrollando normalmente. Nosotros hemos iniciado el primero de febrero, lo que es el ingreso universitario, pero es una de las instancias. Nuestro ingreso universitario consta de dos instancias. El anticipado, que se desarrolla de agosto a diciembre, y lo que es el propiamente dicho ingreso que se desarrolla febrero y marzo. Los estudiantes que han decidido alguna carrera de nuestra facultad pueden haber hecho el anticipado, una de las materias que se les requiere y completar el resto aquí ahora en el tradicional. Esa es una particularidad que les permite, nuestra facultad que les permite al interesado en cursar y poder planificar el proceso de ingreso. Desde hace unos años nosotros hemos venido experimentando un crecimiento en la tasa de inscripción y de ingresantes, aproximadamente un 9%. Estamos viendo que para el presente año lectivo estamos manteniendo esos números. Aún así no hemos terminado la inscripción, los alumnos siguen llegando. Están muy comprometidos, entusiasmados. Hemos visto este año que hay mucho cumplimiento con la asistencia. En la Facultad de Agronomía también continúa el dictado de las clases de ingreso. Los aspirantes están en contacto con egresados de las carreras que eligieron cursar. La demanda mayoritaria se presenta específicamente en Ingeniería Agronómica. Y este año, una vez más, nos ha sorprendido gratamente la elección de los estudiantes por la licenciatura en Biotecnología. Tenemos un buen número de ingresantes, estamos superando ampliamente los 200. Y tenemos una distribución más o menos equitativa entre las otras carreras que sería Ingeniería en Alimentos, la licenciatura en Química. Y este año también el profesorado en Química con una demanda bastante importante. Lo más novedoso de todo ha sido un taller específico que se denomina Profesional por un Día, donde primero hemos hecho un trabajo de geolocalizar a todos nuestros egresados en un mapa de la provincia y que los estamos de todo el país y que los estamos actualizando actualmente para que tengan una idea de los ingresantes de dónde se ubican, hasta en otros países, nuestros egresados. Eso ha sido muy valioso. Contar con profesionales, insertos en el medio, reconocidos, y que el ingresante pueda tener una aproximación en qué se va a desempeñar el día de mañana ha dado una fuerza al grupo de ingresantes que ha sido muy importante. Por su parte, en Ciencias Forestales, las clases de ingreso iniciaron esta semana con una gran concurrencia de interesados. Aproximadamente tenemos hasta el momento una cantidad de 111 preinscritos. Tenemos dos modalidades. Las modalidades son presencial y otra modalidad que es libre. Y fundamentalmente está pensado desde la facultad como un curso de nivelación o de apoyo a los conocimientos que los chicos ya traen del otro nivel, del secundario. Los espacios curriculares son matemática, física y química fundamentalmente. No solamente estas materias que son matemática, física y química, sino también hay un día que tienen los chicos de ambientación. Es donde los chicos conocen las instalaciones, conocen el movimiento, conocen el reglamento de beca. O sea, se les cuenta un poco cómo se desarrolla la vida universitaria, que es otro mundo para ellos. Bueno, estamos en proceso de inscripción para lo que es la tercera corte de la licenciatura en periodismo. Las clases van a iniciar el 19 de marzo, así que todavía tenemos un poco más de un mes para las inscripciones. Ya tenemos un número importante de inscriptos, pero obviamente los seguimos esperando para que se acerquen por la Facultad de Humanidades para traer su información y que puedan completar las inscripciones. Los estudiantes tienen que tener una titulación previa, perteneciente al campo disciplinar del periodismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!